¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, voy a continuar el tema del distributismo. Les recomiendo, si no lo vieron, ver el primer video. Y hoy quería tomar como punto de partida un texto de la encíclica del Papa Pío XI, cuadragésimo ano, que resume brevemente el contenido de uno de los principios fundamentales de la doctrina social, que es el principio de subsidiariedad. Antes que nada, quería agradecerles a los que me escribieron con preguntas, con comentarios. Es muy importante para mí tener algún tipo de respuesta, de reacción de parte de los amigos del Tesoro de la Isla. Y si tienen preguntas, me las envían a mi correo electrónico y con gusto intentaré responderlas bien. Bien, dice así el Papa, lo voy a leer, dice No se puede quitar a los individuos y transferir a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propia iniciativa y esfuerzo. Después sigue, pero este solo párrafo es tan denso que los invito en primer lugar a reflexionar sobre él. Y después vamos a desarrollarlo brevemente. Y bien, entonces, en la vida política, social, cultural, afectiva del hombre, dice el Papa, hay diversos sujetos. Y el primer sujeto que él menciona es el individuo. Vamos a llamarlo mejor persona. Pero hay otros sujetos de vida que son las comunidades. Por comunidad se entiende muchas cosas. En primer lugar, obviamente, la familia, que es la primera comunidad. Después sabemos que las familias se reúnen en un grupo de familias y forman un barrio. Y un club, una sociedad de fomento, una iglesia, de acuerdo a la religión que confiesen, puede ser una parroquia católica, una iglesia angélica, no sé, una sinagoga, una mezquita. Un lugar de reunión religiosa. Después forman un gobierno local. Se forma un municipio, digamos, en una visión, digamos, orgánica de la sociedad. Donde muchos barrios forman un municipio y, de repente, los municipios forman una provincia. La provincia forma una nación, para decirlo rápidamente, ¿no? Un poco, la mejor imagen que encontramos es la imagen, ciertamente, del organismo vivo, ¿no? Del cuerpo humano. Donde una célula, junto con otras, de la misma cualidad, ¿no? Forman un órgano y un órgano empieza a formar parte, junto con otros órganos, de un sistema o de un aparato. Y estos sistemas y aparatos, de una forma casi milagrosa, extraordinaria, que no llegamos a caer del asombro, ¿no? ¿Cómo puede ser que toda esta maravilla que somos forme el cuerpo humano? Bien. La complejidad que eso significa, ¿no? Bien. Entonces, digamos que estos órganos o estas comunidades son también sujetos de la vida humana. No podemos decir que el único sujeto es el individuo o la persona. No, no. ¿Por qué? Porque la persona es necesariamente social. Vale decir que cuando nosotros nacemos, nacemos ya con una relación esencial, sustancial, con otras personas. No es que empezamos a existir y después decidimos ser hijos de papás y de mamás. No. Nacemos siendo hijos. Es más, existimos porque somos hijos. Y apenas nacemos nos ponen al lado de mamá, ¿no? Y papá nos toma en brazos. Y esto que es una imagen tierna y afectiva, es más sólido que una piedra, ¿no? Es lo que somos. Esto no tenemos que olvidarlo porque muchas veces, sobre todo en las corrientes individualistas de pensamiento, se cree que el hombre primero existe y después va creando relaciones. Y no es así. Nosotros somos por esencia sustancialmente relacionales. Para arriba con papá, mamá, para abajo con nuestros hijos, nuestros nietos, para los costados con nuestros hermanos y junto a nosotros, a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra novia, a nuestro novio. Digamos que son como cuatro relaciones fundamentales, personales, más allá de las relaciones que entablamos con las cosas, ¿no? Este, y con las cosas que algunas son cosas y otras son más personas que cosas, ¿no? Con nuestras mascotas, por ejemplo, ¿no? Que son parte casi de nuestra familia. Es complejo. Lo que quiero decir no es que, y esto es importante, no es que la persona empiece a existir y después entabla relaciones, sino que existe gracias a esas relaciones. Esas relaciones, sin embargo, no la agotan porque hay en el núcleo de la persona un santuario que es intransferible, que hace que cada persona sea única y repetible, como cada rostro humano, ¿no? Si no habrá otro, este, idéntico a mí o a ustedes. No. Y eso, sobre todo, lo experimentamos mediante la conciencia, la decisión, esta percepción de ser quiénes somos y no ser otra persona, ¿no? Y esto se va construyendo. La persona se va construyendo. Y esto también es muy importante. Bien, entonces, vamos al texto nuevamente de Pío XI. Dice, no se debe quitar y transferir de las personas y transferirlo a la comunidad. No menciona aquí ni la familia, ni la comunidad que llamamos Estado, o alguna otra comunidad. Dice la comunidad. Lo que cada persona puede hacer por su propia iniciativa y esfuerzo. Vale decir que hay cosas que la persona puede hacer. La persona es principio de acción. Hacemos, el verbo hacer significa hacer, es un verbo general que significa comer, dormir, trabajar, sembrar, divertirse, no sé, pasear, viajar, lo que sea, hacer. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Entonces, hay cosas que podemos hacer por nuestra propia iniciativa y esfuerzo, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo nosotros, o sea, la persona. Y no hay que quitárselo a las personas y transferírselo a la comunidad. Ejemplos tenemos de la vida nuestra, de niños, ¿no? Cuando nosotros no podíamos manipular el tenedor y la cuchara y mucho menos el cuchillo, nuestros padres o nuestro hermano mayor nos daba de comer, ¿no? Sucede lo mismo cuando estamos enfermos. O estamos impedidos, ¿no? Físicamente de mover los brazos, sucede. Pero cuando uno crece, entonces nos dicen, bueno, ahora caminá solo, alimentate solo, anda solo a la escuela, tomate del colectivo. Vamos haciendo, en la medida que vamos creciendo, más cosas. Porque nuestras capacidades, nuestras potencialidades van desarrollándose y en esa medida, en esa misma medida, vamos asumiendo nuevas responsabilidades, nuevos haceres, quehaceres, quehaceres, que antes hacían otras personas, hasta volvernos independientes, nunca en forma absoluta, ¿no? Siempre estamos dependiendo de otros. Pero este ejemplo de la comida que le damos al bebé, hasta que el bebé empieza a comer solo, es un buen ejemplo. Y entonces no deben los padres hacer lo que pueden hacer los bebés. Aunque el bebé no quiera. Y aunque los padres quieran, porque recuerdan que cuando eran, sus hijos eran chicos, lo lindo que era darles de comer. No, es decir, no se debe hacer, ¿no? ¿Por qué? Esta es una buena pregunta que quizá intentemos responder después. Pero hay muchas razones. No hace falta, por otro lado, justificarlo. Creo que todos nosotros entendemos que es lo que corresponde, que es el bien tanto para la persona hacer lo que ella puede hacer por su propia iniciativa y esfuerzo. Y es un bien para la comunidad no asumir responsabilidades que la persona puede asumir. ¿Por qué? Porque la comunidad, dice más tarde el Papa, se desgasta haciendo cosas que puede hacer la persona y no haciendo cosas que la persona no puede hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que la persona no puede hacer. Por ejemplo, ninguno de nosotros, a menos que viva en un castillo con 50 guardaespaldas, como en el caso de los narcotraficantes, ¿no? Colombianos o mexicanos, bueno, ahora argentinos, ¿no? Pueda garantizar la propia seguridad. Y entonces necesitamos que alguien nos custodie, una policía, una fuerza de seguridad, ¿no? Tampoco podemos nosotros garantizar nuestra propia salud, porque no tenemos en casa quirófano, médicos, ¿no? Entonces hay cosas que la persona no puede hacer. Por ejemplo, la instrucción. La instrucción, me refiero a la instrucción académica, la escuela y después la universidad o la escuela técnica, o lo que sea, es algo que nosotros, entonces, no podemos asumir, no somos autosuficientes. Necesitamos la ayuda de la comunidad y por eso nacen organizaciones como los clubes, como las escuelas, como las sociedades de fomento, como los consorcios, como las empresas, cuando se trata de la vida comercial, industrial, como los almacenes, como las farmacias. Vienen todas estas organizaciones a satisfacer las necesidades que las personas, por su propia iniciativa y esfuerzo, citando literalmente a Pionce, no pueden. Ahora, si yo puedo, tengo que hacerlo yo. Es para mí bien, ¿no? De modo que, por ejemplo, si puedo trabajar, no tengo que recibir un subsidio del Estado. Porque eso alimentaría mi vagancia y, por otro lado, no me haría feliz porque yo no podría desarrollar mi propia capacidad laboral. que es un aspecto importante, fundamental de la persona, ¿no? Y no hay nada más lindo, no hay una ascensión más de satisfacción profunda que el ganar tu pan con el sudor de tu frente y no con el sudor de la frente de los demás. Esta experiencia del trabajo fecundo, bien hecho, es una experiencia que todos tenemos que hacer que es importante para nuestra felicidad más allá de que alguien quiera regalarnos el salario. Pero ese que quiera regalarnos el salario está haciendo mal. ¿Por qué? Porque ese dinero, que siempre es limitado, en lugar de dármelo a mí, se lo debería dar a otro que realmente no puede trabajar. O porque está enfermo, o porque hay una crisis de desempleo, o porque es muy anciano, o por la razón que sea, ¿no? Porque los recursos de la comunidad son siempre limitados y esto es importante. Por eso hay un doble beneficio, dice el Papa. Ahora bien, lo que se aplica a la persona y a la comunidad se aplica también, dice el Papa, en esta encíclica de Pio XI, ¿no? Cuadargesimo ano, se aplica a las comunidades menores, a la relación entre las comunidades menores y las comunidades mayores. ¿Qué es una comunidad menor? Bueno, obviamente, en términos de magnitud y de recursos, la familia es menor que el barrio y el barrio es menor que el municipio y el municipio es menor que la provincia y la provincia menor que la nación, ¿no? A eso se refiere, a una inferioridad no cualitativa, sino cuantitativa, de recursos materiales. Bueno, lo que puede hacer la familia no debe hacerlo el Estado. El Estado no tiene que asumir el rol de familia. Por eso son los padres los que deben educar a sus hijos, no tienen que mandarlos a la escuela a educar, porque la escuela no puede educar, puede instruir. Así se llamaba el Ministerio de Educación en otros tiempos, ¿no? de instrucción. Y es correcto, porque la educación es un trabajo diario mediante el ejemplo que los padres dan a sus hijos y no es algo que pertenezca al ámbito académico y que se pueda aprender en los libros, ¿no? Ni se pueda dar un examen de educación. ¿Cómo podés rendir un examen? Si sos educado. Bueno, no se puede. No se puede. Sí, por un examen de matemática o de griego antiguo, pero no de educación. Bueno, pero esto es un signo de que el paso de este nombre es un signo de que en los Estados socialistas o socializantes, en la socialdemocracia o en la Argentina, en la actual Argentina, el Estado asume y quiere asumir obligaciones, responsabilidades, deberes que le pertenecen a la comunidad familiar, ¿no? Bueno, pero esto es otro tema. Mi intención aquí no es criticar al socialismo y al liberalismo, que como ustedes ya habrán intuido, están aquí presentes como enseña esta tercera vía del distributismo como dos extremos igualmente erróneos. Para el liberalismo, el único sujeto de la vida humana es el individuo. Por eso se lo llama también individualista al liberalismo. en cambio, para el socialismo, el único sujeto de la vida humana es el Estado y las personas son para el Estado lo que miembros o de una máquina, engranaje de una máquina para la máquina o lo que una célula para el cuerpo. ¿Quién vive? ¿Quién es el sujeto de vida? ¿Mi hígado? ¿O yo? ¿O yo? ¿Qué es la persona? Esta es la pregunta del millón. La persona es lo que no puede ser, lo que no es medio, sino lo que es fin. La persona es el fin, dice el Papa Pionce de la vida social. Y en este sentido, la comparación, la analogía con el cuerpo humano ringuea, porque en el cuerpo humano el fin de la vida del cuerpo es la totalidad del cuerpo, no la célula determinada o el órgano determinado que aún más algunas veces tenemos que extirpar por el bien del cuerpo, ¿no? No, no. En términos de humanidad, el fin de la vida social es la persona, no es el Estado. Pero la persona entendida no solamente como un individuo aislado que después se relaciona, sino la persona entendida como en realidad es como un ser esencialmente social. Precisamente persona significa relación. Yo soy hijo de padre, de esposo, de esposa, de hermano, de etc. Y bien si para el individualismo el sujeto de la vida es el individuo y los otros sujetos son sujetos accidentales, secundarios, hasta indeseables, por ejemplo, para el anarcocapitalismo no debería existir el Estado, la comunidad política, y para el socialismo el sujeto de la vida es el Estado y las personas son nada, pedacitos de un mosaico. En cambio para la idea nuestra distributista cristiana la cosa es mucho más compleja. La complejidad de nuestra idea consiste en la aceptación de diversos sujetos de vida, tanto a la persona como comunidades diversas que después de alguna manera se van ordenando entre ellas pero que cada una de ellas debe cumplir lo que citando al Papa con su propia iniciativa y esfuerzo pueden hacer no trasladando ni para abajo ni para arriba. Y en esto consiste la sabiduría porque esto es lindo decirlo pero es fácil perdón es difícil llevarlo a la realidad porque la vida es dinámica es tensa y muchas veces nosotros mismos no queremos asumir funciones que deberíamos asumir y por el contrario queremos asumir funciones que no nos corresponden por la razón que sea por la utilidad en fin propia o por necedad porque somos pajarones por eso es complicado pero es muy hermoso porque en este sentido la doctrina cristiana en su complejidad manifiesta su verdad en cambio tanto el capitalismo liberal como el socialismo son simplistas porque son en el fondo economicistas dice Juan Pablo II que fue un gran papa en el sentido del desarrollo de la doctrina social que ambas teorías la del individualismo capitalista o la del socialismo tienen el mismo problema que son economicistas nosotros digamos que aceptamos una realidad que por ser real es mucho más compleja y hasta contradictoria en el sentido de que y con esto voy cerrando porque ya van 22 minutos y no quiero abusar de su paciencia en el sentido de que hay como una relación inversa entre el valor y la magnitud en el distributismo que quiere decir esto que cuanto más pequeña es una realidad más valiosa es cuanto más grande y más recursos tienes menos valiosa es por eso van a encontrar en el distributismo y en la doctrina social en la cual se inspira esta doble doble perspectiva opuesta ¿por qué? porque desde el punto de vista del valor de la importancia de la excelencia de la entidad la persona es mucho más que la familia la persona es mucho más que la familia la persona en definitiva es es lo que es principalmente imagen del creador ser persona es mucho más que ser miembro de una familia que uno puede en fin estar o no de acuerdo puede ser huérfano o puede ser hijo de padres que no te quieren este no y sin embargo sos persona sos un ser libre independiente único e irrepetible entonces digo la persona es mucho más aunque sus recursos son menores ahora la familia desde el punto de vista de la entidad de la excelencia de la belleza de la vida afectiva de la felicidad que puede llegar a conseguir es mucho más que el barrio la felicidad propiamente si uno puede definirla es compartir con los seres que uno quiera que uno quiere vivir juntos convivir no estar solo pero no estar solo no porque está el vecino al lado sino porque está la persona amada mi familia mis seres queridos mis afectos y esto se da en la familia no se da en el barrio aunque el barrio tiene más recursos porque el barrio puede hacer un club deportivo puede hacer no organizar no sé la seguridad barrial vecinos en alerta o puede organizar una compra no sé un frigorífico y compra carne al por mayor no sé 10.000 cosas que se pueden hacer y no hacemos pero la entidad de la familia ni se compara con la entidad del barrio ahora el barrio tiene más entidad es más interesante más humano que el municipio porque en el barrio pasan cosas ¿no? las fiestas bueno hoy no sé pero en otra época o en los pueblos de España de Italia que son como barrios pueblos de 600.000 personas son barrios y hay una vida muy intensa en esos barrios en esos pueblos cada uno tiene su fiesta su comida su vestido su héroe su santo hay una vida muy intensa del barrio y sin embargo no tiene los recursos del municipio y así para arriba vale decir que desde el punto desde la perspectiva de la entidad de la humanidad lo más pequeño es más desde el punto de vista de los recursos obviamente lo más grande tiene más recursos por eso tenemos en esta doble perspectiva este un doble camino que recorrer y que hay que recorrer en cambio en el socialismo mejor dicho en el economicismo hay un solo camino una sola perspectiva que es la perspectiva de los recursos materiales nos hace olvidar lo más importante que es la perspectiva de la no de la cantidad sino de la cualidad por eso defender lo pequeño esta es la idea del distributismo y para eso hace falta distribuir no distribuir en el sentido que viene papá estado y distribuye sino entender que todas las personas para ser personas tienen que ser libres y para ser libres tienen que tener algo tener algo al menos su casa y si es posible sus medios de producción que tengan un muy buen día y si es posible